Amigos del Mochila 360 me encuentro en la ciudad de Luxemburgo y que también es capital del país de Luxemburgo y aquí les voy a dejar todo lo bonito de esta ciudad europea Luxemburgo es un pequeño país de Europa que limita con Bélgica, Francia y Alemania es en su mayoría rural con el denso bosque de Ardenas y áreas verdes en el norte los desfiladeros rocosos de la región de Mullertal en el este y el valle del río Mocela en el sureste su capital ciudad de Luxemburgo es famosa por su antigua ciudad medieval fortificada que se ubica en riscos escarpados Luxemburgo entra en el top 10 de los países con mejor calidad de vida ocupando el noveno puesto la seguridad es una base importante para Luxemburgo es un país muy pequeño con un alto ingreso per cápita allí se encuentran muchas empresas y algunas obtienen beneficios fiscales estas empresas pueden pagar salarios altos porque son principalmente una economía basada en el conocimiento y su riqueza lo refleja Luxemburgo es el país más pequeño de la Unión Europea por superficie tiene cuatro lenguas oficiales luxemburgués, francés, alemán e inglés es el país con mayor densidad de árboles después de Finlandia es considerado el centro económico de la gran región tiene la renta per cápita más elevada de la Unión Europea y del mundo es una monarquía constitucional el heredero al trono no tiene ningún poder es uno de los centros de arte y cultura de Europa el Museo Nacional de Historia y Arte albergan artefactos de toda la historia del país ha sido una de las encrucijadas históricas de Europa la Plaza de Armas es la principal zona comercial peatonal preferida por los turistas los cuales suelen adquirir regalos de artesanías tradicionales Les Ribes de Clauses es uno de los centros comerciales más grandes y completos ideal para la compra de ropa, accesorios y artículos del hogar Luxemburgo tiene una forma parlamentaria de gobierno con una monarquía constitucional por herencia en virtud de la constitución de 1868 en su forma enmendada el poder ejecutivo es ejercido por el Gran Duque y el Consejo de Gobierno en su gabinete que incluye al primer ministro que actúa como jefe de gobierno el primer ministro es líder del partido político o coalición de partidos que tiene más escaños en el parlamento conocido como Cámara de Diputados el Palacio Gran Ducal es la residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo y el centro de gobierno del país Uno de los mejores lugares para descubrir todas las actividades de Luxemburgo y divertirse es la Plaza Guillermo II esta histórica plaza acoge conciertos, desfiles y mercados durante todo el año incluso un buen número de fiestas cuando la recorras asegúrate de visitar la iglesia y el monasterio de los franciscanos que han servido como lugares de culto durante siglos también llama la atención la estatua ecuestre del Gran Duque Guillermo II ubicado en la parte local de la plaza la diagonal desfiles la clásica oficial del Gran Duque patrimonio que juegue al final del campo ¡C 就cha la esta planta! Gracias por ver el video. Vean nada más lo bonito de Luxemburgo, desde este mirador se logra apreciar. Es una ciudad muy pequeña pero muy bonita. Vamos a ver. Increíble las pistas. Vean. Y he pasado por todo el camino porque desde todo es que se logra ver el aire. Pero vean nada más. Quiero llegar hasta todos los lugares. Pero vean esto. Esta zona me gusta. No. 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 Espero llegar. Bueno, pues llegué a donde quería llegar. Creo que se ve más bonito desde arriba, pero pues caprichos que uno tiene. Pues llegué. Bueno, pues lo difícil no es bajar, lo difícil es subir. Como vieron, es una ciudad muy curiosa porque todo es abajo, arriba, en medio, subidas, bajadas. Entonces, todo lo que tiene, todo lo que sube, todo lo que baja, pues tiene que ser lo contrario. Y en este caso, bajé y la subida está horrible. Pero ya voy llegando a la parte de arriba para terminar este video desde Luxemburgo. Una ciudad medieval, muy bonita, llena de historia y de cosas por hacer en ella. Y para los que no quieren caminar como caminé yo, existe este trenecito que te lleva por todos los lugares. Y bueno, me despido desde la ciudad de Luxemburgo. No se olviden de darme un like, de dejarme sus comentarios y suscríbanse a mi canal para más contenido. Hasta la próxima.